Mis dos fobias son la pobreza y la normalidad. Iba con sin mangas y el sobaco sin depilar ni nada. Eso haría un olor... ¡Qué pestazo! ¿Cuántos me echas? 22. Un poquito más. Es que a ver, estoy un poco polioperado, por eso aparento... Polioperado. Sí, pero es que él tiene un delgado esmirriado. Asegura ser diseñador de moda, pero yo en él veo poco estilo, porque unas zapatillas un poco sucias y tal. Para una primera cita me parece un acto muy descuidado. Que Sergio estudia diseño de moda me parece lamentable, porque si no sabe vestirse él, ¿cómo va a saber vestir a los demás? Es que yo busco un marido rico. En ti he visto que no tenías ambición de ningún tipo, como por ejemplo que me digas que no tienes coche, tampoco te lo quieres sacar, que te traes cosas en transporte público, cosas así, cosas como que mis neuronas, es como que hacen... Así como que chocan, ¿sabes? Es como que no... Como que creo que no somos afines. No me gusta tu actitud. En plan, tu actitud me parece de niño rico, mimado, que le dan todo. Por supuestísimo, hay mucha gente que aspira a ser como yo. Porque soy un modelo civil. Soy muy influencer. Espera, tienes aquí un poco de mierda. Aquí. No, tranquilo, luego me cepillaré los dientes, al fin y al cabo es algo normal, cuando comemos, ¿no? O tú a ti no se te queda nada, porque tú no te has visto de fumar como los tienen los dientes, ¿no? Marroncitos. Los limpia mi madre que se ha encestado. Ah, sí, pues que se cambie de profesión, porque... ¿Alguna vez has pensado en hacerte alguna operación de cirugía estética? Pues, si quieres, te puedo mandar a mi cirujano, que te recomiendo unas cuantas, para parecer un poco más guapo. No tendría una segunda cita con Sergio, porque no aspira a lo mismo que yo en la vida, aspira a ser una persona normal, y como bien os he dicho en varias ocasiones, tengo fobia a la normalidad, y también aspira a transportarse en transporte público, y no me gusta ese tipo de actitudes. Y tampoco tiene una visa con muchos ceros, ni su declaración de la renta, que realmente es lo que más necesito en esta vida. Ver la declaración de la renta para ver si me puedo enamorar de la persona.